Agradezco la presión de tantos vecinos, de tantos militantes, de tantos años que uno militó en San Fernando y en este es uno de los mejores lugares que San Fernando tiene para ofrecer a la comunidad. Es decir, claramente para mí es una situación que estén todos presentes. Este es un momento relevante porque la democracia nos permite cambiar las autoridades de la institución base que es el municipio. Aquí hemos cambiado las autoridades por voluntad de los vecinos que han votado. Felicito a los consejales y consejeros escolares electos que hoy asumieron sus cargos y una especial mención a todos los militantes y vecinos que han colaborado para que este proyecto sea realizado. Esa colaboración de militantes y vecinos hoy continúa junto con nuestro ceremonial y han estado que lo gana el mozo como ustedes lo ven y que sí que lo vamos a disfrutar en un día más lo recontenente. Hoy asumo el compromiso con la comunidad de San Fernando y su historia, el trabajo, en donde mi familia ha sido y es parte de ella por seis generaciones de San Fernando. Quiero una solidaridad en el estudio, en el trabajo y en el esfuerzo. Mi gobierno se basará en el diálogo fecundo y constructivo con todos los hitores y vecinos de nuestra comunidad. Pienso que todos tenemos algo que aportar a nuestra sociedad y estoy abierto a escuchar. Sé que me faltaba algo. Están a escuchar mi trabajo. Este municipio va a ser un municipio presente. Vamos a ocuparnos y preocuparnos de todo aquello que se da a su ciudadana. que estaremos en los barrios conteniendo socialmente a través de la salud, el deporte, la educación, la cultura y el cuidado del medio ambiente. Para que antipatear la adversidad, nuestros vecinos se sientan y que el municipio los acompañe. Gracias a todos y a todas las instituciones intermedias de nuestro distrito en donde muchos vecinos donan su tiempo y esfuerzo en forma solidaria a favor de nuestra sociedad. En este sentido, daremos prioridad al seguimiento de todos los convenios firmados por el gobierno nacional y provincial, como por ejemplo el Parque Industrial de Desarrollo y Innovación Tecnológica, la obra de terapia intensiva periátrica en los hospitales de San Rosario. La nueva nación de San Martín, la nueva nación de San Jorge, construcción de viviendas, infraestructura, barrio Santa Rosa, el túnel de la Ruta 202 y te vea y una de las obras más importantes para nuestro distrito que es la Ruta 202. Aportaremos en la legislatura provincial las iniciativas orientadas a desarrollar la calidad de las instituciones. En este sentido, limitar a dos periodos de mandato de los intendentes es uno de nuestros objetivos. Es la medida hacia la renovación de la política, a la transparencia y a que los cambios institucionales sean más democráticos y no tan traumáticos para la sociedad. En esta misma dirección vamos a promulgar la autonomía municipal, como lo establece la reforma constitucional de 1994. Esta medida impactará en forma positiva en las capacidades del gobierno municipal para formular sus propias políticas públicas. En el camino a recorrer, a lograr una tan ansiada autonomía, debe profundizarse en la descentralización de la provincia y los municipios de funciones y servicios, con los correspondientes tratados de obligaciones y derechos, entienden a ser recurso. La cercanía con el vecino mejoraría la calidad de los niños. En este punto, es importante destacar el proyecto del gobierno de la provincia para la creación de la policía municipal, cuyos objetivos de la policía de particular proveen elementos discasivos desarrollando actividades de observación, patrullaje y vigilancia. La región metropolitana norte es uno de los objetivos de mi gobierno, creo que hoy más que nunca su motivo es creación, que fue promover la calidad de vida de los vecinos de la región, cobra vida. Vedemos de buen agrado las conversaciones que podamos realizar los cuatro distritos, para que además se sumen los distritos de San Martín y Cobán. San Fernando logró ser declarada de manera institucional Ciudad de la Náutica en 1972. La necesidad de continuar para la institución como intendente tiene que ver con esta historia. Voy a trabajar para que todos los vecinos volvamos a mirar al río como salida para nuestro crecimiento y a desarrollar esta fuerte identidad hacia adentro y hacia afuera del distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!